Hola, soy Mariana, acá para el Momento Selfie de San Lorenzo TV, en el mejor lugar del mundo, en una tarde totalmente explotada de sol, y bueno, y que ganes San Lorenzo. Venimos acá de Munro a San Lorenzo, y hoy nos vamos con una victoria, vos vas. 3 a 1, hoy 3. 3 a 1. Listo. Soy Carlos de Escobar, venimos con mi hijo a ver el Cuervo, con muy buenas expectativas, por este torneo que empieza, y con la renovación del equipo. Esperemos que traiga suerte y todo. Bueno, yo soy Emanuel de Pilar, y bueno, nada, también, ojalá que San Lorenzo gane hoy, y bueno, siempre acá con San Lorenzo TV, siempre, y bueno, ojalá Dios quiera que salga un lindo partido, y le podamos ganar al Tomba. Estamos en el Momento Selfie de San Lorenzo TV, somos Morenda Fizar, el Candela Quiroga, y venimos acá de la cancha a alentar, como siempre, al ciclón. ¡Vamos, ciclón! Soy Nahuel Barrio, para Momento Selfie. Este triunfo fue para todos los hinchas del ciclón, y espero que lo disfruten. Le mando un saludo a todos, y avante el ciclón. Hola, soy Nico Blandi, para Momento Selfie de San Lorenzo TV, y el gol se lo dedico a mi hermano, que hoy cumple años. Abrazo grande a todos los cuervos. Chau, chau. De la cancha a todos los cuervos. ¡Gracias!